Santa Sede. El Papa pide preparar la Navidad haciendo buenas obras en beneficio del prójimo. En sus palabras previas al Ángelus de este domingo, el Papa Francisco invitó a preparar la Navidad con acciones y gestos concretos hacia los demás, aunque sean pequeños, porque la fe no es una teoría abstracta, toca la carne y transforma la vida. En este tercer domingo de Adviento, el Papa Francisco dedicó su alocución, antes del rezo mariano del Ángelus, a cómo debemos prepararnos para la Navidad. Ante una plaza de San Pedro soleada y repleta de fieles y peregrinos, el Santo Padre, desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, lanzó una pregunta, la misma que muchas personas hicieron a Juan el Bautista ante el anuncio de la llegada del Mesías. ¿Qué debemos hacer? Lucas 3.10. En su reflexión, el Papa explicó que esta pregunta no nace de un sentido del deber, sino que es el corazón tocado por el Señor. Es el entusiasmo por su venida lo que lleva a decir, ¿qué debemos hacer? Como ejemplo, el Santo Padre recordó que cuando pensamos en la llegada de un ser querido que viene a visitarnos, lo esperamos con alegría e impaciencia y nos preparamos. Nos pondremos manos a la obra. Así es con el Señor, subrayó el Papa. La alegría de su venida nos hace decir, ¿qué debemos hacer? Pero también afirmó el pontífice, Dios eleva esta pregunta a un nivel superior. ¿Qué hacer con mi vida? ¿A qué estoy llamado? ¿Qué es lo que me llena? Y la respuesta, dijo, está en el Evangelio.